Bueno, yo si quiero ir a México, a mí si me quieren invitar, que me inviten. Ok, sí, vamos con Resident, güey, ¿vale? ¡Basta de juegos! ¡Voy a hundirte! ¡Tengo que salir de esta casa! ¡Yo fui la primera! ¿Primera? ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? O sea, no puedo salir de la puerta ahí, güey. ¡Pinche fuerte feo, güey! ¡Basta de juegos! ¡Voy a hundirte! ¡Tengo que salir de esta casa! ¡Yo fui la primera! ¿Primera? Ok, quizás se atrapa. ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¿En serio, qué problema tienes? ¡Eres tan egoísta! ¡Con tantos amigos y aún insatisfecha! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, mira! ¡Aquí está tu familia! ¡No, mira, está bien! ¡Muere! 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 ¿Quién debería haber sido yo? Se supone que morirían y se unirían a mí. ¡Suelto! ¿Qué? ¡Para ya! ¿Qué haces tú aquí? ¡Sí! ¡Michael! ¡Bien, lo has conseguido! ¿Evelyn? ¿Esa niña? ¡Bien, lo has conseguido! ¡Bien, lo has conseguido! ¡Nunca escaparas! ¡Jamás! ¡No! ¡Me he portado muy bien! ¡Dobrían haber sido parte de ellos cuando murieron! ¡Pero están obsesionados con la maldita Rose! ¡Morirás a él! ¡Si no hubieras nacido, ¡todo habría sido perfecto! ¡Salte a qué! ¡MENUDA ESTÚPIDA! ¡No eres nadie! ¡Nada! ¡Un monstruo sin amigos! ¡No! ¡Yo era especial! ¡No! ¡Felta! ¡No! ¡No puedo creer lo débil que soy! No me extraña que nadie me quiera. ¿Y ahora qué? ¡Estrán! ¡Esto es por tu culpa! ¡Y lo que buscas jamás! ¡Yo tendréis! ¡Rows, cuidado! No te rindas, Rows. ¡Busca el cristal! ¡No! ¡Michael! ¿Estás ahí? ¡Rows, cuidado! ¡He salvado! Él... Él me ha salvado. Pero ¿a qué precio? Esa voz Es mi padre Es Michael Mi padre No te rindas, Rose Busca el cristal Gracias a él Puedo continuar Tengo que encontrar el cristal Estoy sola Pero debo seguir ¿Qué hace aquí todo esto? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Son como un niño Igual que en el castillo No No ¡Gracias! 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 ¿De aquí es de donde vienen esas copias? ¿Alguien ha estado aquí? No me habrán estado observando todo este tiempo. ¿Verdad que no? Siento que el vato de la primera parte del juego es el malo, ¿eh? No sé, güey. Después de leer estas cosas de acá, ¿no? ¿Quién escribió esto? ¡Gracias! 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 O sea que tiene razón,艘derán, h��� pullarmstein, su rico y varempicios. Esto es muy retorcido. Este es el de verdad. Puedo sentirlo. ¡Funciona! ¡Oh, Dios mío! ¿Significa esto que soy normal? Ros, he esperado mucho tiempo para verte. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Miranda. ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa. Demasiado como para derrotarte directamente. Así que tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No, pero Key dijo... ¿Él dijo? ¿O yo dije? Ese Key era una ilusión. Muy convincente, ¿no es verdad? No puede ser. ¡Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva! ¡Rose, corre! ¡Rose! ¡Corre! ¡Rose! ¡Corre! ¡Eiza en Alemania! ¡Rose, corre! ¡No puedes escapar! ¡No de mí! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¿Eres tú de verdad? ¡Sí, pero ahora debes correr! ¡Corre! ¡Rose! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte Michael? Para facilizar las cosas, tenía que protegerte. Siento haberte dejado sola, pero buscaba una salida. ¡Y lo hice! ¡Estamos cerca! ¡Rose! ¡Ya eres mi hija! ¡Apártate de mi hija! ¡Deja en paz a mi familia! ¡Rose, vamos! ¡No puedes escapar, Rose! ¡We'll be fine! ¡Resistente como siempre! ¡Papá! ¡Rose, es tu oportunidad! ¡Vive una vida normal! ¡Con amigos! ¡Nadie volverá a insultarte jamás! ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que...! ¡Eita mi insolencia, Arimania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡Ay! Tranquilo, papá. ¿Creías que tus poderes seguían contra mí en el corazón de mis dominios? Niña, estoy... Diendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos... Yo diría que sí. ¿Y qué si sobretúes? ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a tu madre. Pertenecéis a mundos distintos. Aquí. No hay nada. Veamos esos poderes. No hay nada. No hay nada. ¡Listos! ¡No hay nada! ¡Rugir de dientes! Es como Wesker ¡Enfrésteme tu vida! No denuncies a la reina Esto acabará ¿Qué tal esto? ¡No lo permitiré! ¿Qué es esto? ¡No te resistes! No te resistes ¿Por qué luchas contra mí? Esto es el... ¿Por qué sufrir sin motivo? ¡Intente activar esto! ¡Imposible! No hay que hacer este problema ¡Ja ja 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 ja! ¡No hay que hacer esto! ¡No hay que hacer esto! Ya ha costado mucho traerte la escena ¡No eres increíble! No me importa la pena Cambiarás de un minuto cuando acabe con tus planes Vuelas ante mi Su tiempo se acaba Ven Ven a mi lado Ven a mi lado He cultivado este mundo con la negabilidad Para resucitar a mi querida Pero no importa cuantos Anfitriones utilizara Ninguno podía regenerarla Por eso Has de ser tú Tú eres la única Que pueda devolvérmela No importa Lo que tenga que Yo Yo concelé mi propósito ¿De dónde viene tal poder? Aún no te has dado cuenta No hay final feliz Vale Dejo la bruja maldada Al final de su reinado Nunca serás normal Solo yo entiendo lo especial que eres No te rindes No te rindes Realmente eres hija No te rindes Esa vida persistente Que brilla en tu interior Es la que te convierte en la anfitriona Perfecta para llevar ¡Ahora! Una No te rindes No te rindes ¿Qué es esto? Acabaré con esto. Tu victoria no es posible. ¡Por fin! ¡Mi lucha da sus frutos! ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Usa esto! ¡Mátala! Cuenta con ello. ¡Regresa y otórrame tu poder! ¡Tanto empoderado! Realmente habría sido la anfitriona perfecta para mí, Eva. No soy anfitriona de nadie, ni una maldita copia. ¡Soy yo, Rose! Y tú estás acabada. ¡Sí! ¡Eva! ¡No! ¡No! ¡Eh, cariño! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan mayor! Y aunque tú no lo vieras, yo siempre he estado contigo. Siento no haberte protegido. Todo lo que hiciste fue proteger. No. Esta vez no. Perdiste tu oportunidad. Lo siento mucho. ¡No! Fue mi elección. Y no me arrepiento de nada. Si te hubieras dejado, nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara. Todo está bien. Estoy bien. Estoy tan orgulloso. tan orgulloso de ti. Te quiero, Rose. Yo también, papá. ¿He vuelto? ¿He vuelto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, vuelta! ¡Ah! ¡Ah! Papá. ¿Qué pasa? La luna está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. Estás de broma en la luna. No puede ser. No creo que sí. Eh, papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo he estado. Y hablando del maldito diablo... El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, eh. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Te pareces mucho a él. Muy bueno, eh. Me gustó como mezclaron a Evelyn también. Ahora se entiende el final del Red Sea of Evil Village People, güey. Ahora se entiende todo, güey. Me gustó como mezclaron a Evelyn y a Evelyn y a Evelyn y a Evelyn y a Evelyn. Me gustó como mezclaron a Evelyn y a Evelyn y a Evelyn y a Evelyn y a Evelyn. Y a Evelyn y a Evelyn que sirve. No se entiende todo, güey. Bueno, puedes ver. que nunca apareció con una vestida que se muestra en el centro de la vida 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 gracias a DJ gracias por la suscripción la verdad eso ayuda bastante al canal para compartir DLCs y más juegos muchísimas gracias, te espero el próximo mes si alguien quiere apoyar sería genial ahora ya podemos jugar este botan y de ahí con todo hasta el Goro War muchas gracias no 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 ¡Gracias! Green Team 3 horas con 5 minutos A ver, dice... Has completado los siguientes desafíos Un poco tímida Ok Le voy pillando el truquillo Ok ¡Listo! Muchas gracias por haber visto la campaña de Shadow or Road La verdad, está muy buena La verdad, sí me gustó Veinte, ¿verdad? Y bueno, eso fue todo Gracias